hola chicos bienvenidos al canal bienvenidos a ufc seguimos con irene cabello y hoy tenemos una pelea de estas muy esperadas vamos a competir vamos a luchar por entrar en el top 15 para ello nos vamos a enfrentar a la que es actualmente la número 15 mundial del peso paja ahí la tenéis es muy superior que nosotros en en tres de las cuatro estadísticas por lo tanto pinta una pelea dura pinta una pelea interesante y hay ganas de seguir esta carrera porque la verdad que irene cabello lleva una trayectoria fantástica y este combate ya nos va a poner más o menos en nuestro sitio bueno después de los entrenamientos y de mejorar la top y dar bastante morbo a la al combate vamos a ver si podemos hacer una buena pelea lo más importante es conseguir la victoria para entrar en el top 15 conseguir un nuevo contrato y bueno vamos a ver lo que nos depara el combate a ver si va a volver a ir más o menos para entrar en el cupido de la pelea lo mejor a hacer a la pelea lo mejor a ser una pelea lo mejor a la pelea lo mejor a jugar con los personajes que tenían escuelas personales para asumir. Y cuando la puerta de octagon se abrió, la sangre mala ha llegado a un punto de coche. ¿Quién será el que se levanta y poner este reto a restar? ¿O despegar las reacciones de una vez y por todas? Nosotros no tenemos ninguna posición en el ranking y ella es la número, la top 15. Así que tenemos que entrar ya en el top 15, conseguir un nuevo contrato en la UFC e intentar seguir progresando. No va a ser fácil. Esta rival es la rival que nos va a meter ya entre las mejores en UFC. Así que vamos a tener que estar concentrados y a ver si podemos hacer una muy buena pelea. Vamos a ver en la comparativa. Fijaros que es bastante más veterana, pero tenemos más alcance. Vamos a ver si podemos aprovechar. Esto es en nuestro favor. Empieza la pelea. Empieza atacando bastante. Vamos a tantear un poquito. Cuidado con esas patadas laterales que tanto daño nos hacen. Esa patada llega. Muy buena. Cuidado, en el combate no está haciendo fácil. Buen golpe Superman. Otro de nuevo. Cuidado que nos intenta agarrar. Constantemente nos intenta agarrar. No me deja levantarme. Vamos a intentar defendernos. Cuando de primera no te puedes levantar es mejor defenderse e intentar que se desgaste. Fijaros como le damos a defendernos. Nos colocamos encima. Y ahora podemos golpear. Ojito que estamos en una muy buena posición y podemos hacerle mucho daño. Eso es. Se cubre bien. Toma, eso es, eso es. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si no acabamos el combate aquí. No, no. Parece que se defiende. Bien, bien. Aquí es importante defenderse y no gastar energía. Fijaros como mi resistencia casi ni baja. Y la sube así. Ojo, y ahora cuando tenemos energía podemos golpear. Bueno, bueno. ¿Cómo le estamos dando en el suelo? La estamos desgastando. Intentando no cansarnos demasiado. Porque si no podríamos luego quedar atrapados en el suelo. O sea, no tener esa energía para levantarnos. Fijaros como no nos deja levantarnos. Es una luchadora que le gusta mucho pelear en el suelo. Vamos a defendernos. Fijaros como espero que ella mueva. Y si tarda mucho, pues obviamente cambiamos la posición nosotros. Vamos a intentar levantarnos ya. Bueno, es una luchadora que intenta siempre luchar en el suelo. Vamos a defendernos. Fijaros como la desgasto. Como está más cansada que nosotros. Y eso también es trabajo nuestro. Y es... Venga, ahora. Ahora fijaros como la he desgastado en el suelo. Pegamos en la cabeza. Fantástico golpe que la deja bastante cao. Uh, le he dado ahí. Vamos al suelo. Vamos a castigarla. Bueno, bueno. Ha reaccionado justo a tiempo, ¿eh? Si no, la podíamos haber reventado ahí, ¿eh? Qué buen trabajo hemos hecho en el suelo. Cuidado ahora de pie que intenta de nuevo tirarnos al suelo. Qué buen trabajo de fondo hemos hecho, ¿eh? Cómo hemos esperado el momento. Ahí está. Importante. Cuidado, si nos está golpeando, sí. Hay que intentar cambiar de postura. Y acaba el primer round, chicos. Acaba el primer round donde nos ha ido muy bien. Hemos dejado aturdida, en un caso, a nuestra rival. Y, además, hemos conseguido mantener la resistencia bastante bien, ¿no? La idea es defendernos en el suelo, que ella sea la que se desgaste y, cuando tengamos energía, pues intentar buscar una posición para poder golpearla y poder hacerle daño. Esa es la intención. Bueno, esto va a empezar en el segundo round. Vamos allá. Cuidado con esas patadas. Ya sabemos que nos va a intentar coger en cuanto empiece a pasarlo mal. Ahí intenta defenderse. Bien, bien. Cuidado, bien ahí. Bien evitado que nos coja. Es dura, ¿eh? Ataca bastante bien. Fijaros cómo golpea. Hay que estar con la defensa muy alta. Pero su fallo, ahí le hemos llegado bien. Su fallo es que intenta cogernos constantemente. ¡Uh! ¡Adiós! Hemos conseguido la victoria. Increíble. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, sí. Claro, le hemos... He dado un gancho. Se ha dado la casualidad de que hemos dado un gancho justo cuando se estaba agachando para cogerlo. Fijaros en la repetición. Vamos a verlo. Ella se va a agachar para cogernos. Y ahí le metemos el gancho en toda la cabeza. Y la pillamos sin guardia ninguna, ¿eh? Fijaros cómo nos mete un puñetazo. Y justo ahí meto el gancho. Y lo ha pillado. Le ha pillado un hack. Y ahí la hemos dejado tumbada totalmente, cao. A ver, no me lo esperaba. Porque todavía el combate podía haber dado de sí algunos minutos más. Podría haber sido más emocionante. Pero yo creo que ese fallo ha sido un fallo que a Rafal nos ha acercado a nosotros a cogernos. Y ahí no la hemos perdonado. Le hemos dado un buen gancho. Y hemos conseguido una victoria muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a meter en el top 15 y nos va a dar un nuevo contrato, un UFC con mayores aspiraciones. Así que, bueno, vamos a verlo. Festejando la victoria por cao. Una victoria ya complicada. Ya estábamos luchando contra la top 15. Empieza ahora lo bueno. Empieza ahora la dificultad. Empieza ahora los luchadores de más nivel de peso baja. Y ahora es cuando vamos a demostrar nuestra verdadera fuerza, ¿no? Yo creo que hemos tenido algo de suerte. El combate iba bien. Estaba bien controlado. Pero hemos tenido suerte con el cao. Porque se ha agachado para cogernos. Y ahí ha coincidido con un gancho. Y la hemos dejado fatal, ¿no? Yo creo que hemos tenido suerte ahí. De que se ha dado la casualidad. Pero de todas formas el combate lo teníamos encaminado, ¿no? Yo creo que íbamos a ganar de todas formas. Íbamos bien para ganar. Pero lo mismo que la dejamos cao nos pueden dejar a nosotros. Así que con cuidado. Fin de la historia. Fijaros, la rivalidad con Herrick termina con un cao espectacular de Irene Cabello. Fantástico. Fantástico. Fijaros, se agacha para cogernos. Y sin guardia. Muy cerca. Le vete un gancho. Fantástico. Y contrato nuevo ganado. De esto se hablaba. Ahora somos aspirante al título del peso paja. Ojito, ¿eh? Podemos llegar al top 5. Si conseguimos ganar los siguientes combates. Bueno, aquí está la campeona, ¿no? Esta es, creo que es la campeona Namajunas. Creo que es la campeona. No, es la top 5. Creo que es la top 5. Sí, sí. Es la top 5 mundial. Así que ahora tenemos por delante 5 combates. En el cual el último será contra la top 5. Y entraremos directamente al top 5. Bueno, la verdad que estamos avanzando bastante bien con Irene Cabello. Nos queda todavía mucho que mejorar. Tenemos, fijaros como ahí está a la izquierda, veis a Johanna. Que es la número 1 del peso paja. Y vamos a enfrentarnos a diferentes rivales. Y la última, la número 5, será contra la top 5. Donde podremos ya entrar ahí por la lucha directa por el título. Seremos aspirantes principales. Fijaros como los rivales ya son contra el nivel top 7, top 8. Son rivales duras, ¿eh? Con unas características muy importantes. Vamos a enfrentarnos al nivel 7. Creo que mejor la 7, ¿no? Vamos a coger la 7, que es más dura todavía. Es un poco asiática. No sé si es inglesa. Pero tiene la cara un poco asiática. Bueno chicos, vamos a intentar batirla a la top 7 mundial de peso paja. Así que se me antoja un combate muy emocionante, ¿eh? Un combate muy emocionante. Pero antes, como siempre, vamos a entrenar habilidades. Bueno chicos, después de entrenar y de ponernos al máximo, vamos a intentar realizar un combate, un combate contra la top 7. Bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Ya empezamos a tener combates muy emocionantes, combates muy interesantes. Fijaros contra Morgan. Ahí ponía la top 8. No sé si esto es muy bien. La cuestión es que ya empezamos a subir, ya estamos dentro del top 10. Y aquí hay que dar el máximo, ¿no? Aquí ya hay que dar el máximo. Vamos a ver si podemos cuidar nuestra resistencia. Que en el anterior combate nos dio un resultado fantástico. Aunque al final el combate se decidió por un gancho en un momento del speed test de nuestro rival. Pero yo creo que de todas formas llevábamos un combate muy sano. Un combate muy bien controlado. Vamos a ver la comparativa. Somos más jóvenes. Un poquito más altas. Y tenemos un alcance mayor. Vamos a ver si lo podemos aprovechar. El combate va a empezar, chicos. ¿Estás listo? Ahí está. Una patadita primero para empezar. A ver si se cubre. Vamos, vamos. Cuidado con esas patadas. Ahí está. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Cogerla. Y evitar que nos coja. Si no, nos va a tirar al suelo. Y ahí entramos en el juego. Vamos a intentar defendernos como siempre para ahorrar resistencia. Y que sea ella la que, fijaros, como cuando tiene resistencia, en esta postura no es muy interesante. Nos interesa una en la que no nos pueda golpear. Ahí está. No nos deja levantarnos. Por lo tanto, vamos a defender. Cuidado que nos puede golpear ahí. No nos deja levantarnos. Esta rival empieza a ser más complicado. No es fácil zafarse del suelo. Seguimos en el suelo, chicos. Vaya combate. Y vamos a tener que ahorrar energía estando de guardia. A ver si nos podemos levantar. Nada. No nos deja levantarnos. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bueno. Se acaba el Raúl en el suelo, chicos. Es que no nos ha dejado levantarnos. Menudo combate complicado vamos a tener. Fijaros que hemos dado algún golpe bueno. Pero sobre todo hemos estado en el suelo. Y vamos a necesitar. Hay que luchar con inteligencia. Cuando estamos mucho en el suelo. Hay que intentar ahorrar energía. Que sea la rival la que se desgasta. Y así cuando terminen los... Bueno, estemos en rounds superiores. Podemos atacar, ¿no? Ahí está. Empieza el segundo asalto. Uh. Buena patada ahí que la dejamos medio groggy. Ay, qué pena. No le he podido rematar, ¿eh? Cuidado con esas pataditas. Qué coraje. Me llegan todas. Esas pataditas no hay quien las coja, ¿eh? Cojo algunas, pero... Cuesta, ¿eh? Está rival ya. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bien. Buen... Buena patada. Bueno, nos está atacando a tope. Y ahí está dejando la defensa bastante... Uh. Vaya golpe Superman. Y nos agarra de nuevo. Nos vuelve a tirar al suelo. Una luchadora... Esta Morgan bastante activa, ¿eh? No te deja. Siempre está golpeando. Está... Vamos, vamos. Está a punto de terminar el segundo asalto. El combate está duro. Ahí la hemos cogido. Ahora sí. Ahora sí. Buen gancho. Y la tiramos al suelo. Qué pena que se vaya a acabar el segundo asalto. Santo. Final. Final del segundo asalto. Y ahí la hemos tenido, ¿eh? La hemos tenido ahí. Qué pena. Tenemos poca resistencia. Es verdad que estamos... Está el combate muy difícil, ¿eh? Está el combate muy difícil. Vamos a ver si en este último asalto podemos hacer algo interesante. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero cómo no para de golpear, ¿eh? Esa patada es buena. A ver si la puedo rematar. Vaya patada en la cara que le hemos dado. Pero fijaros con todo lo que le hemos dado. Y sigue ahí, ¿eh? Y sigue ahí. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos está atacando bien. Oh, ese puño. Ese golpe Superman. Cómo ha dado. Bien cogido. Bien cogido ese... Otro en el suelo. Madre mía. A ver si cae definitivamente ya. No cae. Uh, vaya gancho. Dos ganchos y cae al suelo. Pero nada. No hay KO, ¿eh? No hay KO. Está resistiendo bastante bien. Y nos tira al suelo de nuevo. Donde se siente cómoda. Donde sufre menos. Si me puedo... Nada. No me deja levantarme. Esta luchadora no te deja levantarte. Pues seguimos defendiéndonos. Intentando ahorrar energía. Pero es que si no... No seguimos el combate. Y me interesa estar de pie. Y esto se va a acabar, ¿eh? Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Se acabó. Esta luchadora no quería pelear. Estaba totalmente siempre en el suelo. Estaba intentando... Bueno, estaba de pie. Es verdad que estaba muy activa. Y pegaba muchos golpes. Pero casi siempre acababa agarrándose, ¿no? Fijaros. Estas pataditas me han hecho bastante... Bastante daño. Podría haber cogido muchas más. He cogido algunas, pero no todas. Y fijaros qué golpe Superman en la cara. ¡Wow! Sangre increíble. Increíble qué golpe Superman ahí. Y en el round tres otro golpe Superman de nuevo. Cómo impacta la cara. Bueno, yo creo que el combate lo hemos ganado de sobra por puntos. Ahí está cómo se lamenta. Nuestra rival. Eso es porque va a perder. Y vamos a esperar la decisión de los jueces. La verdad que el combate yo creo que lo podía haber... La podía haber noqueado. Ahí está, Victoria. Yo creo que la podíamos haber noqueado antes. Pero el hecho de que se tirara tanto al suelo, pues me ha costado. Me ha costado poder darle los golpes definitivos. Pero bueno, ya sabéis que nos vamos a enfrentar a rivales muy diferentes. Habrá algunas que prefieran los puños. Otras prefieran las patadas. Otras prefieran pelear en el suelo. Fijaros que hasta la he tirado cinco veces noqueada y no hemos conseguido el KO. Fijaros que hay veces que con un... El anterior creo que la primera vez que cayó, cayó. O sea, hay combates que caen a la primera y combates que cuesta mucho noquear. Pero bueno chicos, lo importante es que hemos conseguido la victoria. Una primera victoria. Y ahora que somos aspirantes chicos, empieza lo bueno. Empieza lo bueno porque nos van a quedar por delante cuatro combates para poder entrar en el top cinco mundial. Y que cerquita ya vemos el cinturón. Vemos muy cerquita el cinturón de peso paja. Así que chicos, espero que sigáis conmigo. Sigáis apoyando a la serie. La verdad que Irene Cabello está mejorando muchísimo. Seguiremos mejorando más todavía en los siguientes capítulos. Y el objetivo, ser campeonas de UFC del peso paja. Cada vez más cerca. Así que nada chicos, suscribiros si no lo estáis. Dejar vuestro like para apoyar a la serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.